¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a narrar! ¡Está chido de su madre, entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vengo porque el maricón del soccer dijo que es más bravo que yo. El maricón del soccer. Y dentro de poco lo voy a retar. Ya que el juguero de trejo no quiere subirse, voy a retar al soccer. ¡Que la disfruten, alumnos! La tarde es que me están gritando de ir arriba y metiendo a la madre, pues también chingren a la suerte. ¡Al juego de donas, señoras y señores! ¡En jueves, promenso! ¡Gracias, gracias! ¡No lo sé!